Tú no eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese paño enloquece Que tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Y digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultiven con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida De ti Déjame ser ese paño enloquece Que tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida De mi vida De mi vida Amigo que te pasas Y bueno pues ahí escuchaste Se me olvidó otra vez De Juan Gabriel Y también escuchaste La adictiva El amor de mi vida En versión acústica El teléfono en cabina 748-105-9283 Y bueno pues lo prometido es deuda Recuerda que es miércoles de gastronomía mexicana Y hoy les traemos nada más y nada menos Que la famosa tlayuda ¿Qué tal? ¿Habían escuchado hablar de ella? Bueno pues la tlayuda del náhuatl Tlaoli Que significa maíz desgranado Complementado con el sufijo uda Que denota abundancia Así que bueno pues les daré una breve introducción Y más adelante profundizaremos más sobre este tema Los sabores de México presentes en una tlayuda ¿Qué tal? La tlayuda es una enorme tortilla de maíz De unos 30 centímetros de diámetro aproximadamente La verdad es que es algo que la caracteriza La cual se dora sobre un comal Y se le colocan diversos ingredientes Que elevan los sentidos Oaxaca es el estado que le ha brindado al mundo Una enorme galería de sabores Su gastronomía es ancestral Y reconocida por sus mezclas creativas Y la tlayuda es un claro ejemplo de ello Es un platillo completo, versátil y balanceado Además de ser una fuente de historia E identidad mexicana En México no hay lugar mejor y más tradicional Para comer una tlayuda Que en el mercado Benito Juárez Ahí encontrarás una variedad de puestos Que te ofrecen todas las creaciones inimaginables De este manjar Tradicionalmente la tlayuda es esa tortilla enorme Y casi tostada Cubierta de frijoles negros Tazajo, carne seca enchilada Chorizo, quesillo, cecina y aguacate Pero puedes encontrar propuestas con chapulines y escamoles Hasta mariscos ¿Qué tal? Su producción es realizada por mujeres rurales De la región San Antonio de La Cal En Oaxaca Ellas son las encargadas de preparar las tlayudas Y llevarlas a la ciudad Para venderlas Y es que Oaxaca es el estado Que ha dado a México la tlayuda Siendo producidas principalmente Por comunidades indígenas zapotecas Vamos a seguir hablando de este manjar Y yo regreso con ustedes No le cambien Sigan disfrutando de la frecuencia correcta 91.9 Continuamos Que no hay una mujer en este mundo Sigues escuchando Zona Estreca Con Andy Gray A través de Radio Mix 91.9 Pasaron los años Y yo no sabía Cuánto te quería Hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba Esas dulces caricias Que siempre le hacías Antes de dormir Amor, pero mía Tú fuiste tan mía Y hoy que estás con oro Me haces sufrir Estoy atrapado No tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me roban la cama La siento perdida No puedo negar Eres fruta prohibida Estoy atrapado No tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas al alma Mi fe está perdida No puedo negarte Que eres fruta prohibida Amor, que ironía Tú fuiste tan mía Y hoy que estás con oro Me haces sufrir Me haces sufrir Y mis fantasías Y mis fantasías Te robas al alma Mi fe está perdida No puedo negarte Que eres fruta prohibida Que jugaba la cara Perla de occidente Para ser exacto Plaza los mariachis Un hombre de negro Se bajó de un carro Quería que a su casa Fueran a tocarle Con uno en tequila Y un buen mariachi Quiero que se alegren Hoy mis familiares Les dio el domicilio Telefono y datos Les dijo Me siguen Pa' que no se pierdan Estoy muy contento De estar en mi patria Quiero que esta noche Se haga una gran fiesta Como dice el dicho Ya muy conocido Hay que darle gusto Que mundo Ahí te quedas Entrando a mi casa Me pierda de vista Ustedes comienzan Un puño de tierra Cuando se termine Le siguen con otra Mi México lindo Y la cruz de madera Tal como les dijo Lo hizo el mariachi Salieron parientes Del hombre de negro Dijeron Estamos pelando A un difunto Diga quién los manda O por qué vinieron Si el alma tenemos Cubierta de luto En estos momentos Estamos sufriendo Un hombre de negro De mirada recién Pero se miraba Que estaba contento No podían creerlo Al mirar la caja Quien fue a contratarlos Había sido el muerto Todos asustados Por lo que pasaba De a uno por uno Se fue despidiendo Pidieron disculpas Querían retirarse Pero los parientes Ya no los dejaron Siguieron tocando Todita la noche Y con el mariachi Fueron a enterrarlo Y bueno pues ahí Escuchaste a los elegidos Con el tema Fruta prohibida También los huracanes del norte Con el tema El hombre de negro El teléfono en cabina 748-105-9283 Y bueno pues Seguimos hablando De la famosa Tlayuda Además de tener Un sabor excepcional Es el alimento perfecto Para quedar satisfecho A la primera Y pues claro Como no Imagínense Casi aproximadamente 30 centímetros De diámetro Creo que yo No me la acabaría Pero no sé ustedes Qué tal La Tlayuda Desde el 2010 Forma parte De los platillos Oaxaqueños Que fueron declarados Patrimonio cultural Inmaterial Por la UNESCO Y recientemente Fue reconocida Como el platillo Favorito De toda Latinoamérica ¿Qué tal? Y bueno pues es que Sabías que hace un año No tan lejos Recientemente Hace un año La Tlayuda Ganó el campeonato Street Food Latinoamérica Impulsado por una Plataforma de streaming Fue un concurso Vía Twitter Así que Bueno pues Qué manjar Tan delicioso De nuestro México Y sobre todo Muy característico Del estado De Oaxaca Y bueno pues Esta información Es de un blog De la Secretaría De Agricultura Y Desarrollo Rural Del gobierno De México Y bueno pues Ahí está Esta breve Introducción Pero vamos a Profundizar Mucho más De este tema La verdad es que Me parece Bastante interesante Y pues Como les comento Lo más característico Es su tamaño Aproximadamente 30 centímetros De diámetro La verdad es que Yo no podría Acabármela No sé ustedes Ustedes qué opinan Mándenme sus comentarios Al teléfono en cabina 748-105-9283 Si ustedes ya las Han probado O bueno pues Si podrían Acabarse un platillo Tan enorme Imagínense Pues cuéntenmelo Ya saben Y bueno pues Vamos a continuar Con más música Recuerda que sigues Escuchando lo mejor Del regional mexicano Solamente aquí En la frecuencia Correcta 91.9 Así que vamos Con algo de la MS Y yo regreso Con ustedes Y vuelve Vete a ser Sino de mujeres Sigues escuchando Solas Teca Con Dani Grey A través de Radio Mix 91.9 Tú prefieres Mi formal Y yo No ando en búsqueda De algo serio Soy un hombre Con criterio Y la oferta No me interesó La propuesta De un amor Express Se dirige A una aventura Ya conoces Mi postura Y no me rebajaré Casi no funciona Mi biología Estás reprobada En psicología Si estoy en tu lista Elímame Que no pararemos Tiene un café Rechazo y condeno Cualquier propuesta No seré payaso En ninguna fiesta Yo solo ambición Una niña bien Que no sea por dentro Un vagón de tren Tú prefieres Diversión Y yo